¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ciencia Reyes y soy una científica. Me dedico a hacer experimentos porque así puedo entender por qué ocurren muchas cosas en el mundo. Mi trabajo es muy divertido porque cada día aprendo cosas nuevas que puedo compartir con mis amigos. Cuando a ellos les cuento sobre nuevos descubrimientos, ellos pueden utilizar este nuevo conocimiento para hacer cosas nuevas o mejorar las que ya existen. Y así, todos nos divertimos juntos. ¿Te gustaría hacer experimentos a ti también? ¡Claro! Todas las personas podemos hacer experimentos, no importa si somos pequeños. Lo único que necesitamos es poner mucha atención y pensar qué es lo que está sucediendo. ¿Crees que puedas hacerlo? ¿Sí? ¡Acompáñame entonces! Hoy en la mañana probé un limón y me di cuenta de que sabía muy raro. Hice unas caras muy extrañas. Entonces busqué en mi libro de ciencia y aprendí que el jugo de limones es ácido. Así que preparé un experimento para averiguar si es verdad que el limón es ácido. ¿Quieres ayudarme a hacer este experimento? ¡Muy bien! Ve por tu kit de ciencia en casa y prepárate. Lo primero que tenemos que hacer es preparar una sustancia que hace una reacción química con los líquidos que son muy ácidos. Así que primero vamos a preparar esta sustancia. Necesitas un recipiente de plástico. Puede ser un vaso o un plato para la sopa. En este recipiente vas a colocar todos los frijolitos que vienen dentro de tu kit de ciencia en casa. En la bolsita con el número 1. Después agrega un poco de agua. Ahora es momento de esperar. Los científicos somos personas muy pacientes. Tenemos que esperar durante una hora para que los frijoles suelten en el agua la sustancia que necesitamos. Después de una hora tendrás algo que se verá más o menos así. Toma otro plato color blanco y sirve ahí una cucharada de nuestra sustancia. ¿Sabes qué color es este? ¡Azul! Después, busca en tu kit de ciencia en casa un gotero que dice ácido acético. Sabemos que el ácido acético es ácido. Lo vamos a utilizar para saber cómo reacciona nuestra sustancia azul con los líquidos que son ácidos. Coloca un par de gotitas de ácido acético sobre nuestra sustancia azul. ¡Oh, wow! ¡Cambia de color! ¿Sabes qué color es este? ¡Rosa! Los líquidos ácidos se vuelven color rosa cuando reaccionan con nuestra sustancia. ¡Padrísimo! Pero, ¿cómo podemos saber ahora si el limón es ácido? Mmm... ¡Claro! Si agregamos unas gotas de limón a nuestra sustancia y también se vuelve rosa, significará que el limón es ácido. Pide ayuda a alguien mayor en tu casa para agregar unas gotitas de limón a tu sustancia. ¿Habrá más ácidos en tu casa? Bueno, ahora ya sabes cómo probarlo. Si quieres hacerlo, pide ayuda en tu casa para que te proporcionen naranjas, leche, jabón, alcohol... No sé, con lo que quieras probar. ¿Y cómo vas a saber si son ácidas? Pues si la sustancia se vuelve rosa, significa que sí. Gracias por ayudarme el día de hoy. Tú tienes una mente brillante. Yo soy Ciencia Reyes y te veo en nuestro próximo experimento.